Empezando mañana, los hospitales en Texas están obligados a reportar cuánto gastan en cuidar pacientes indocumentados. La Asociación de Hospitales de Texas dice que todos los hospitales seguirán ofreciendo cuidado médico sin importar la situación legal del paciente. Nuestro compañero Santiago Caicedo nos explica. Esta noche, los hospitales en Texas se preparan para preguntarle a sus nuevos pacientes si se encuentran en el país de manera legal, empezando mañana viernes. La Autoridad de Salud del Condado de Hidalgo, el doctor Iván Meléndez, dice que leyes federales y estatales prohíben que un paciente se le niegue atención médica en un hospital en Texas. No se le va a rehusar en ninguna persona servicios médicos por su estatus migratorio. Es simplemente para identificar costos y mandar a la cuenta del gobierno federal. Como le contamos a inicios de agosto, el gobernador de Texas, Greg Abbott, quiere saber cuánto le está costando a los contribuyentes texanos cuidar a inmigrantes indocumentados en los hospitales. Grupos de activistas como la Unión del Pueblo Entero piensa que estas medidas podrán causar temor entre la población. Esto no es más que una artimaña del estado, del gobernador para amenazar. Aun si el paciente no tiene con qué pagar los servicios médicos, si una persona califica, el gobierno ofrece opciones de pago de bajo costo, también conocido como cuidado para el indigente. A través de un comunicado de la Asociación de Hospitales de Texas, según un vocero, la orden ejecutiva no cambia el cuidado que se ofrece en los hospitales. Agregando que los hospitales en todo Texas están trabajando para determinar cómo cumplir con la nueva medida y cumplir con las fechas de entrega del estado. Según la orden, los hospitales afectados son los que reciben subsidios de los programas Medicaid o CHIP. Noticias RGV se comunicó con todas estas redes hospitalarias en el Valle para saber cómo la orden ejecutiva afectará sus servicios empezando mañana. Algunos se han negado a dar un comentario. Pero a través de un comunicado, los hospitales Rio Grande Regional y Valley Regional, además del Hospital para Niños Driscoll, le dijeron a Noticias RGV que ellos cumplirán con cualquier nueva regulación. Los hospitales de la empresa Prime Healthcare dijeron que en relación a la orden ejecutiva están trabajando con la Asociación de Hospitales de Texas. La Unión del Pueblo Entero recomienda no entregar información que no sea obligatoria, tal como su estancia legal en el país. Uno puede decir, ¿sabes qué? Yo no voy a contestar mi estatus migratorio. ¿Qué van a hacer? Nada. Santiago Caicedo, Noticias RGV.